Bueno, fue una iniciativa de la Secretaría de Cultura de pensar algo en las vacaciones para los chicos, la familia, los turistas. En ese sentido, pensar en algo que sea útil, que llegue y que tenga un mensaje. Y ahí nos convocaron, tanto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático como a la empresa Girsu Sociedad del Estado, para hablar de residuos y del cuidado del ambiente. Y ahí comenzaba a surgir esta idea, que primero fue pensada como una muestra con artistas plásticos y después pensamos en incorporar a las infancias. Y es así que surgió la idea de un concurso de arte en el que los chicos podían expresar lo que pensaban del ambiente o cómo sentían que estaba el planeta a través de un cuadro que podía ser un collage, que era bidimensional, que se le podía agregar cosas. Y bueno, surgió la convocatoria en toda la provincia, articulada también con las áreas educativas, las regiones. Y tenía una historia, un cuento, justamente por eso era Había una vez un planeta, porque tenía una guía en la que incluía que había monstruos de la basura. Así sería un planeta con la basura no gestionada, un monstruo de la basura, del plástico, de la basura, del cartón, de las latas, de los juguetes, de la ropa. Todas estas cosas que nosotros desechamos sin reflexión, bueno, al día de hoy se transforman en grandes basurales que están atentando con la vida en el planeta, atentando contra nosotros mismos. Entonces, luego había una reflexión de eso y se mostraba todo lo que se podía hacer reciclando esos materiales y haciendo una gestión integral y útil y pensada de los residuos. Se realizó en el Centro Cultural Arte, Centro Cultural Arte dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia. La verdad que batimos récord, fue una muestra que nos sorprendió muchísimo. Tuvimos más de 3.000 visitas en lo que fue el mes de julio, en todo el mes, con escuelas. Y lo que tocó en la parte de las semanas de vacaciones de julio, tuvimos más de 150 familias que fueron a visitar la muestra, tantos jujeños como turistas. Perfecto. Bueno, ¿y cómo participaron los chicos? ¿Cómo consistió? Porque tengo entendido que las obras están hechas por tres o más niños. Exactamente, las obras están hechas de forma colectiva, de tres, de dos a tres niños, cuatro niños también, por instituciones, lo cual hemos tenido, hemos recibido 130 o 134 obras hemos recibido, de los niños, más las obras que han realizado los chicos del IES. Y bueno, ellos han realizado obras con todos los residuos reciclables, y a la vez también han hecho una juguetería para que los niños puedan jugar, cada vez que los niños iban a visitar, podían jugar con los juguetes reciclables también de la muestra. La idea de este componente tiene que ver con producir un cambio cultural, promocionar nuevas prácticas y nuevos hábitos de gestión de residuos en la ciudadanía, y por eso hemos convocado a las niñeces de la provincia que puedan transmitirnos un mensaje a través de estas expresiones artísticas que tenga que ver con el cuidado de la naturaleza, de los recursos naturales y con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Así que estamos más que satisfechos, congratulados de que se hayan presentado más de 134 obras de distintos establecimientos de la provincia, hemos contado con la participación de más de 3.000 personas que han recorrido esta muestra, y que se han llevado este mensaje que nos han transmitido los niños y las niñas de la provincia. Así que desde la empresa Girsu Jujuy Sociedad del Estado, que funciona orgánicamente en el ámbito del Ministerio de Ambiente que lidera Marínez Cigarán, celebramos esta muestra, renovamos el compromiso con volver a hacerla todos los años, tal vez con otras expresiones artísticas, no solo obras plásticas, sino con otras tal vez culturas o algunas otras expresiones, para seguir sosteniendo este cambio cultural que necesitamos que se produzca en toda la provincia. Y estamos más que agradecidos también con el reconocimiento del Consejo Deliberante, por declarar de interés municipal la muestra que en el mes de septiembre probablemente esté disponible en un salón de uso múltiple que vamos a inaugurar con presencia del gobernador en el Centro Ambiental Jujuy, una de las infraestructuras que está operativa en la provincia y que funciona sobre todo en el área metropolitana. También trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, su Ministra, Marina Cigarán, el Ministerio de Cultura y Turismo, su Ministro, Federico Posadas, y Girsus, que es justamente la empresa de gestión de residuos sólidos urbanos de nuestra provincia, con su Presidenta, Gabriela Albornoz, en lo que es la concientización. Han realizado una excelente campaña con chicos de los distintos establecimientos escolares de nuestra provincia, y han generado esta muestra que tiene que ver con el reciclado, que tiene que ver con proteger la tierra, que tiene que ver con la Pachamama. Así que, en ese sentido, el Consejo Deliberante no ha querido estar ausente y se ha entregado una minuta de declaración en reconocimiento a esta tarea.